Es una ironía como va muriendo algo que fue fantástico El amor acaba, eso dicen todos y el proceso es lógico En una tormenta uno nunca espera un final muy trágico Pero así es la vida, siempre te lastima en un punto crítico Te diría mentira si yo te dijera que te vaya bien La verdad me duele y lo que más deseo es verte caer Que nunca sonrías y que no haya nadie que te dé calor Que siempre fracases y que tu caída sea cada vez peor Te diría mentira si yo te dijera te voy a olvidar Yo sé que nunca por más que lo intentes lo voy a lograr Los buenos momentos que pasé a tu lado no podré olvidar Sería mentira si yo te dijera no te amo más Y con cada engaño todo fue cayendo destruyendo al corazón Entre falsedades y tus brazos fríos la ilusión se derrumbó Te diría mentira si yo te dijera que te vaya bien La verdad me duele y lo que más deseo es verte caer Que nunca sonrías y que no haya nadie que te dé calor Que siempre fracasas y que tu caída sea cada vez peor Te diría mentira si yo te voy a olvidar Sé muy bien que nunca por más que lo intentes lo voy a lograr Los buenos momentos que pasé a tu lado no podré borrar Sería mentira si yo te dijera no te amo más No te amo más Te diría mentira